Hola amigos televidentes, estamos desde la Plaza Soberanía y yo me encuentro con Wilmore López, promotor cultural quien me va a hablar de las 600 parejas que están vestidas de huipil, coménteme Muchas gracias, lo felicito por hacer estos programas culturales Hoy es un día histórico, hoy, hoy, 8 de septiembre porque es el día del huipil y que fue declarado patrimonio cultural Aquí hay 600 parejas y hay representantes de todo el país en danza Unos tienen la característica del huipil tradicional, el del baile de inditas de Masaya pero otros son artísticos, creativos y aquí nomás vea en el fondo el de Huaco es un rescate muy importante porque aquí, vea usted aquí en esos dibujos esos son los petroglifos del paseo del bailante de Huaco y es muy interesante primera vez que se está presentando, primera vez me atrevo a decir y tienen un director pues que para mí ha sido un muchacho de mucho garbo en rescatar la tradición ellos representan los zones de toro y ahí con ese traje bailan el guaro blanco eso es muy importante allá al fondo tenés el baile de inditas pero con una tradición especial la tradición de cargar en este caso con bateas unas pequeñas bateas y canastitos y leña en la cabeza con un rollo eso se daba en pues hace años ahora pues ya casi ni la leña se ocupa pero miren esta es una característica preciosa miren y este es el traje de indita esto es historia para mí y esto es la vaquita miren aquí tenemos la vaquita que va con un huipil y la vaquita representativo de Managua es un baile tradicional de Santo Domingo de Guzmán y las inditas de Masaya de Masaya de Monimbó que ahora van a estar más floridos porque ellos tienen también en Masaya un día especial para la escogencia de la India bonita de Monimbó y tenemos a su director donde está el director aquí está el director Ronaldo también es un joven que ha hecho y caracteriza a los jóvenes ahora hay muchos jóvenes lo felicito por el rescate que está haciendo ¿cómo ha sido tu experiencia para tener un grupo tan tan grande un grupo que está vestido de huipil hoy 8 de septiembre que fue declarado por la asamblea nacional como patrimonio cultural inmaterial la vestimenta de huipil bueno empezando sinceramente me siento yo en lo personal muy orgulloso de que nuestro presidente compañero Daniel Ortega haya mandado a decretar este día 8 de septiembre hoy 23 del año 2023 perdón porque Cali queda en historia no se va a perder este grandioso día porque viene a rescatar toda nuestra idiosincrasia nuestras creencias sobre todo como lo pueden ver el 8 de septiembre dedicado al huipil tradicional de la indita de Monimbó mi nombre es Claudia González soy instructora del Instituto Maestro Gabriel del grupo de danza y bueno mi traje representa el traje típico de Masaya huipil original de Masaya ya para casi finalizar quiero que me hable un poco de la historia del huipil como se originó donde surge el nombre bueno fíjense que el huipil el nombre es náhuatl quiere decir vestido decorado viene con los náhuatl con las migraciones mexicanas ellos traen el huipil y aquí en Nicaragua el aborigen lo toma como suyo bueno hemos finalizado la entrevista con Don Wilmore una persona que sabe de cultura nacional e internacional y es reconocido por las máximas autoridades de Nicaragua nosotros continuamos con más información de Noticiero 23 estuvo con ustedes Isaías López de Noticiero 23 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 de Noticiero 23